Un día, Beme salió hacia su bosque de aguacates, vio un antílope y pudo cazarlo. También apresó un puerco espín. Beme estaba contento. Pensaba en la comilona que podría darse y en que su mujer no probaría bocado, porque el bosque era solamente suyo. De vuelta a casa, Obula le preparó la comida, y Beme lo comió todo. Al día siguiente, Obula fue a la finca. Todo lo que consiguió, lo utilizó para dar comida a sus hijos y para comer ella, sin darle nada a Beme. La finca es mía, le dijo. Y a pesar de que Beme aquel día no había cazado nada, no quiso darle ni un bocado. Beme, otro día, se dirigió de nuevo al bosque y observó que de un árbol caían toda una serie de animales comestibles y que una gran mano los iba recogiendo. Beme se acercó, pero con tan poca prudencia que esa misma mano le agarró. Se trataba de una especie de monstruo que metió a Beme en su pipa. El pobre Beme observó que el monstruo tenía una herida en la pierna y le preguntó, ¿Qué has venido a hacer aquí con esta herida que tienes? Antes de que terminara de hablar, el monstruo le agarró y le sacudió una soberana paliza. Al dejarle, Beme apenas podía andar. Cuando regresaba renqueante a casa, iba pensando, Ya he encontrado a alguien que puede pegar a mi mujer, puesto que Óvula era muy fuerte y Beme no podía con ella. Al llegar a casa, Beme contó a Óvula que había encontrado un árbol lleno de animales comestibles y que por la mañana irían los dos a buscarlos. Cuando llega, el día siguiente, se acercaban al árbol. Beme dijo que quería comprobar sus trampas y se alejó. Óvula vio que, ciertamente en el árbol, había muchos animales comestibles, pero también se dio cuenta de que una mano los iba recogiendo y los metía dentro de una gran pipa. Así que protestó, Oye, tú, deja estos animales porque este es el bosque de mi esposo Beme. Al instante, el monstruo la agarró por el pelo y empeló a darle una buena paliza. Mientras tanto, Beme decía, No te preocupes, Óvula, que yo también vaya a pegarle. Pero en realidad, estaba sacudiendo con un palo un montón de hojas que había preparado. Sin embargo, sucedió que el monstruo dejó libre a Óvula. Y Beme mientras tanto continuaba golpeando aquel montón de hojas, Óvula se situó detrás de su marido y exclamó, Ya, ya, Beme, me dan una paliza y te quedas tan tranquilo, ahora sabrás lo que es bueno. Y cogiendo a su hombre por el cuello, Le dio tal paliza, que al pobre Beme, No le quedaron ganas de volver a engañar a su mujer.